Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá estamos de vuelta con lo que viene siendo 6 nuevos trucos Que vas a poder hacer en duelo de escuadra clasificatoria Si tu que juegas en duelo de escuadra y aun no has podido llegar a heroico en duelo de escuadra Pues mira te voy a enseñar estos increíbles trucos que te van a servir muchísimo en todos los mapas Bueno en diferentes mapas que salen en las partidas Pues tenía mucho pero que mucho tiempo que no le traía esta clase de video Pues mira, obviamente como ahora en duelo de escuadra clasificatoria Tenemos el mapa de bermuda remasterizado Por eso obviamente hay nuevos trucos y nuevas partes Donde nosotros vamos a tener ventaja contra los enemigos Para así ganar toda pero que toda la ronda Y siempre, bueno, todas las partidas llevarnos el bulla Y llegar a ese máximo rango que es, bueno, clasificatoria Bueno, es por estrellas Y puede llegar hasta heroico 100 en estrella Cosa que está super pico Así que si, dicho todo esto, empezamos El primer truco por acá lo hacemos en lo que viene siendo Plantation Remasterizado Si, el puente del lago que tenemos por acá Pues este es un truco que lo vas a poder hacer en ambos Bueno, bandos, puede ser de este lado O también lo vas a poder hacer del otro lado Obviamente por el lado al frente va a ser más fácil que por acá Vas a colocar 3 paredes de hielo aquí Y obviamente vas a crear un puente Para así subirnos en el techo de lo que viene siendo el edificio que tenemos por acá Te subes por el contenedor Y que obviamente vas a tener la escalera para así subirte Cuando llegues acá arriba Pues mira, vamos a tener la ventaja Ya que vamos a tener una altura considerable Cosa que viene súper genial Y que nosotros vamos a poder reventar cabecitas Te vas a estar aquí arriba Buscas a los enemigos Obviamente como están viendo están detrás del contenedor blanco Y nosotros por aquí lo vamos a sorprender Y que vamos a empezar a reventar cabecitas Y que obviamente ellos no se lo esperaban Y que la victoria es de nosotros Como te decía También lo vas a poder hacer del otro bando Ya que bueno, este por acá es más rápido y más fácil Ya que al momento de que tú llegas por acá Vas a colocar la pared de hielo en el contenedor Con una sola basa para subirnos aquí arriba Obviamente es muy porque muy fácil este increíble truco Y que es muy porque muy útil Y que yo sé que te va a ayudar para así llegar a heroico Cuando estés acá arriba Pues mira, tienes que buscar donde están las personitas Y que obviamente pues ellos también te van a poder disparar Pero para eso tú tienes paredes de refuerzo Para que así tú te puedas cubrir Obviamente pues mira Aquí con granaditas las puedes lanzar Vas a reventar cabecitas Y que obviamente pues mira siempre Pero que siempre la victoria El bulla y que las rompecabezas Van a ser para ti O sea que está súper genial Que te recomiendo mucho que hagas esos increíbles trucos Para que así llegues a ese máximo rango Así que sí, pasamos con el siguiente El siguiente por acá va a ser un truco Que vamos a hacer un truco que viene siendo Observatory Remasterizado Y que obviamente también se va a poder hacer En observatory normal Obviamente ninguno Bueno, en los dos se va a poder hacer Y que no va a tener ningún problema ¿Vale? Vas a colocar una pared de hielo Por el soporte que tenemos por acá Obviamente este soporte está en bermuda normal Y te vas a agachar Así como estás viendo Pues te vas a cubrir En lo que viene siendo el soporte Y que obviamente pues mira chicos Teniendo aquí altura Vamos a poder matar a muchas personitas Incluso ayudar a nuestros compañeros Como están viendo por acá Este enemigo por acá Lo va a tumbar mi compañero Y que bueno Lo hicimos sacar de ahí con la granada Obviamente pues mira Aquí si tienes una arma Muy porque muy buena Pues obviamente de larga distancia Vas a poder matar más rápido Incluso con la francotitradora Te viene de maravilla Como están viendo por acá Yo estoy disparándoles a los enemigos Les estoy haciendo daño Para que así mis compañeros Obviamente me ayuden a rematarlos Y que bueno Las kills se la cogen ellos Pero como están viendo por acá Yo también estoy haciendo daño Como están viendo Es una ventaja Y es que los enemigos No se esperan de que Se va a quedar alguien atrás Como que disparando Para que así Obviamente mis compañeros Salgan a rushear Como están viendo por acá Ya queda un solo enemigo Que este debe estar escondido Y que bueno No se debe de imaginar Donde voy a estar yo Bueno disparándole Y de donde vienen los disparos La pared de hielo Te va a explotar Si obviamente Pero para eso Vas a tener tú La otra pared de hielo Que también te va a servir Para que bueno La vuelvas a colocar Y sigas aquí Y lo más épico Es porque esto aquí Donde vamos teniendo el truco Pues está central En lo que viene siendo El mapa Si está en todo el medio Pues no te vas a preocupar De que venga la zona segura pronto Porque obviamente Vas a quedar aquí Que siempre la victoria Va a ser de nosotros Así que si pasamos Con el siguiente El siguiente truco Por acá Lo vamos a hacer En lo que viene siendo La parte de Bueno La isla Samurai Que esto es sentosa Pero obviamente En verdad Le cambiaron el nombre Pues acá Con tres paredes de hielo Vamos a subirnos En lo que viene siendo El techo de esta casa Colocamos las tres paredes de hielo Como acabas de ver Vamos a subirnos Por acá Buscamos donde están Las paredes de hielo Para así subirnos Y es que Esos trucos Más que todo Lo que viene siendo En duelo de escuadra Sirven Estos de altura Ya que obviamente Tú teniendo altura Pues los enemigos No se van a dar de cuenta Donde vas a estar tú Y que bueno Vas a reventar la cabecita Fácilmente Entonces subimos al techo De esta casa Que está un poco Central Se puede decir Y que como están viendo Están matando a mis compañeros Quedan dos enemigos Pues mi compañero Acaba de tumbar uno Y yo por acá Acabo de tumbar otro Como están viendo Vamos a tener la ventaja Con un arma de largo El alcance Desde aquí arriba Pues mira Pues los enemigos No se van a dar de cuenta Donde vas a estar tú ¿Vale? Entonces por acá Estamos buscando Al último enemigo Que va a estar por la parte Bueno Está por acá Sí Allá al frente En lo que viene siendo La cafita rosada Que tenemos por allá al frente Entonces vamos a esperar A que este enemigo Salga para nosotros Remantarlo Como están viendo Sale, sale, sale Y disparamos Y bueno Se cubre obviamente Pues debe tener un chaleco Nivel 3 Porque esos disparos Ya eran para que lo matara ¿Vale? Por acá le tiramos una granadita No te vas a llegar Y que obviamente Siempre que tú te subas aquí Pues vas a matar personitas Y que la victoria Siempre pero que siempre Va a ser para ti Obviamente te va a servir Mucho Pero que mucho Cuando más que todo Que te salga del lado Que bueno Me salió a mí Porque si te sale del otro lado Es un poco más complicado Ya que bueno Para llegar a esta casa Está un poco lejito Se podría decir Y si lo haces En las casas que están A favor tuyo Pues está muy La zona está Muy porque muy pegada Lo que quiere decir Que se va a llegar pronto Donde estás tú Y que bueno Eso no te va a servir Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente Truco El siguiente Truco Por acá Lo hacemos Como el de observatorio Pero va a ser En la parte de milch Si Ver milch Remasterizado Vas a colocar Lo que viene siendo Una pared de hielo Por acá Como acabas de ver Y nos vamos a montar En esta pared Bueno Vamos a sacar Desde aquí Hasta la pared Total gachas Y ya vas a quedar Protegido Pues este va a ser Igual al de observatorio Ya que desde esta distancia Vas a poder Como que Ayudar a tus compañeros Haciéndole daño A los enemigos Pues allá ya se me trabó Un poquito la lengua Pero vale Seguimos con nuestro Bueno con nuestro truco Como están viendo Por acá Esta parte Es un poco ya Más de ventaja Ya que obviamente Tiremos muy Porque muy cerca Lo que viene siendo La zona segura Lo que quiere decir Que aquí es un Bueno es un rato De truco Porque aquí ya Como están viendo Ayudamos a nuestros compañeros A hacerle daños A los enemigos Ya que ellos estaban Rusiando Y como están viendo Pues mira ya queda Un solo enemigo Y bueno mi compañero También está vivo Allá al frente Como están viendo Nosotros un truco Súper épico Que obviamente Ya cuando se venga La zona segura Que por allá Se muestra el enemigo Lo reventamos Y que ya sabemos Que está muy Porque muy tocado Y me imagino Que ya se gastó Todos los botiquines Como están viendo La zona segura Ya se está acercando Me va a hacer un poco de daño Tú saltas Y que obviamente Ya vas a entrar A lo que viene siendo El mapa normal Como están viendo Pues tienes que saber Colocar la pared de hielo Para que hacia el momento De que venga la zona segura Saltes Y ya llegues Al muro Que tienes al frente Normalmente Entonces Por acá Lo buscamos Lo tenemos Allá al frente Y que obviamente Nosotros Lo vamos a matar Fácilmente Y que la victoria Pero que siempre 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 Va a ser Para nosotros Y llegar a ese Máximo rango Así que si Pasamos con el siguiente El siguiente Por acá Lo vamos a hacer En la parte De Pochinot Remasterizado Básicamente Nos dirigimos Por la parte De acá De la derecha En la cafita azul Que tenemos Unas rejas Ahora De Bueno Unas muritas De rejas Y vamos a colocar Una Bueno Dos paredes De hielo Y colocamos Una de esta manera Obviamente Vamos a crear Una escalera Para así Subirnos Allá arriba Colocamos La otra Pared de hielo Y nos dirigimos Por esta parte Y obviamente Los muritos Que tenemos Por acá Que nos van a servir Para nosotros Subirnos fácilmente Aquí como saben Nos saltamos Saltamos Y llegamos Hasta el techo De esta casa Estando aquí arriba Pues obviamente Vamos a tener Una altura considerable Y que vas a empezar A reventar cabecitas Y a matar A todos los enemigos Que tú encuentres Como estás viendo Por acá Dejamos de tumbar A dos Se tumbaron Creo que a otro Y que ya quedaría Una sola personita Y que nosotros Desde aquí arriba Pues obviamente Vamos a tener ventaja A ayudar A nuestro compañero Principalmente Ya que ellos salen A rusiar Mientras que nosotros Nos quedamos Por la parte de acá atrás Y que siempre Pero que siempre La victoria Va a ser para nosotros Como te decía Y que bueno Te serviría mucho Es cuando sales De atrás del granero Ya que obviamente Vas a tener esta casa Muy cerca Y que te va a dar Tiempo de hacerlo Si te sale En la parte De la parte de la casa Que está de dos pisos Pues es un poco Más complicado Ya que tienes que correr A este lado Y que obviamente Vas a quedar enemigos Y que pueden enfrentarse contigo Y no te van a dejar Hacer este truco Por eso Te recomiendo mucho Que lo hagas Cuando salgas detrás Del granero Para que así llegues Más rápido Y que bueno Ya saben Con dos paredes De hielo Lo intentas hacer con una Pero no No funcionó Tiene que ser Con dos paredes De hielo Así que así Pasamos con el siguiente Y el último Por acá Lo hacemos En lo que viene siendo Chugyard Remasterizado Pues te vas a dirigir Por la parte de un contenedor Que esto va a ser Más que todo No un truco Sino un bug Ya que va a ser Un error del juego Que va a estar Por esta parte de acá Nos dirigimos A lo que viene siendo El container blanco Que tenemos por esta parte Y es que va a tener Un pequeño error del juego Que nos va a hacer Ver por la esquinita De él Lo que está al lado Bueno Lo que está al frente Obviamente tenemos Dos containers pegados juntos Como estamos observando Y que va a haber Una rajita Que nos va a permitir Ver lo que es oculta Del otro lado Con esta que está Súper rico Un bug Que te va a servir Mucho para así Bueno Darte cuenta Quien está escondido En esa parte Así que así Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete Que no le activa La campanita Para que no te pierda Ninguno de mis videos Vamos a dejar el link Para que me sigas En Instagram O en mi Para que me sigas En mi página En Facebook Y si no te quieren Perder ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Dejar tu hermoso like Dicho todo esto Nos vemos Hasta un próximo video Adiós